Buenos días, pues ya estamos en el aeropuerto, estoy nerviosa, estoy solita, con mi soledad, bueno, es el primer día de la situación, vengo a buen tiempo, llegué como media hora antes y ahorita voy a ir al bañito, bueno, a acomodarme esto y a quitarme la chamarra, en serio estoy casi temblando y no es porque estoy nerviosa, sino porque estoy grabando, pero no importa, quiero que haya evidencia del primer día, aparte en el aeropuerto nadie me conoce, así que ojalá nos encontremos algún famosillo ahorita, sería super padre y aquí casi no hay luz, en serio, casi no hay luz, pero pues, bueno, llegamos a buena hora y no me importa que la gente me voltee a ver aquí, no sé si se alcanza a ver que no me voltee a nadie, pero bueno, ahorita les sigo grabando un poquito, porque ya me canso y porque estoy nerviosa, pero bueno, ya estamos aquí, así que empieza el día de hoy, casi llegamos, vamos a la puerta 5, no, puerta 7, ya nada más falta una puerta, solo falta una puerta, así que ya casi llegamos, ahorita vi cuando vi la aerolínea, aerolínea, vean estoy bien nerviosa, de cuando fui con, uuuh, estaba bien pequeñita, mis papás me llegaron a Cancún y era McNewchester y me acordé, fue bien bonito, no he visto ningún famosillo, de por sí de hecho vengo como que super rápido para ir al bañito y cambiarme, porque voy a llegar puntualita y eso me encanta porque voy a llegar súper puntual y bueno, pues sigamos caminándola. 5 minutos, no, como 5 minutos del... ¡Vamos a las fotos primero! Seguramente tengo un problema con mi zapatilla que lo voy a arreglar aquí, ya faltan 7 minutos, pero ya estoy aquí, así que solamente voy a ir. Vámonos a casa África, pero no voy a poder grabar obviamente las residencias, pero ya estamos listos, pero qué opinan de mi luz? Estamos justo a tiempo, súper puntuales, perdón, ah, era del otro lado, pero bueno, el otro día cuando vine a ver lo de aquí, las residencias, aquí encontré a un famoso, les voy a dejar la foto en mi Facebook, así que les invito a que le den like, y pues vámonos, llegamos a muy buena hora, les voy a enseñar de lejitos, ahí no me veo, allá es mi restaurante, así que bueno, al ratito nos vemos, más seguro les vlogué hasta que estén en la escuela, pero bueno, que nos vaya muy bien, y que comience esto de las estaciones, así de rápido ya salimos de las estaciones, antes de irnos, les quiero, contar, que pues estuvo bien, o sea, yo vengo de ahí arriba, estuvo bien, no, estuvo así como, de hecho, o sea, no tan difícil, como lo podría decir, porque no estuve en cocina, estuve en, ¿cómo se llama? como de recepción, y después, esperen, es que aquí hay más gente, les decía, después ya estuve preparando bebidas, o sea, como de tipo barman, y después ya nada más hice juguitos, y ayudé a limpiar los vasos y eso, pero, fue todo, o sea, no fue tan difícil, solo fueron como, tres horas, por ahí así, y, quiero, quiero sentarme, acomodarme mis zapatos, ahí creo que no hay gente, vamos a, no sé por qué, con estos zapatos de tacón, no puedo cambiar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!